Al igual que tú, yo y nuestros padres, la Madre Tierra también tuvo su época de juventud, una época en la que no tenía tantas responsabilidades, donde no tenía que albergar a tantas formas de vida y donde lo único que llegaba a saber en su paisaje eran montañas y llanuras rocosas sin ningún rastro de vida. Pero llegó el día en el que ese yermo paisaje cambió, cuando unas primeras algas aventureras quisieron ver lo que había más allá de las aguas en las que siempre habían vivido. Aquellas primeras algas salieron a la superficie para acabar conquistando las inhóspitas tierras del mundo terrestre. Hola, bienvenidos a Carbono Vivo. Las plantas surgieron hace 500 millones de años a partir de un grupo primitivo de algas verdes. Estas plantas tenían unas características que estas algas primitivas no tenían, lo que les permitía explorar nuevas zonas y es por eso que las plantas no tardaron en expandirse por todo el mundo. Hasta ese momento la vida había vivido siempre en el agua y lo único que te podías encontrar en tierra eran pequeñas algas y bacterias microscópicas en las rocas, pero su presencia era invisible y no fue hasta la llegada de las plantas cuando estos lugares, cuando el mundo terrestre cambió para siempre. Las plantas comenzaron a vivir en zonas de transición entre el mundo marino y terrestre, en zonas donde el agua cubría el lugar durante unas cuantas horas por las mareas, mientras que durante otras horas se quedaba al aire libre. Fueron las plantas quienes formaron los primeros suelos, las que dieron alimento a los primeros animales y hongos terrestres y quienes inundaron la atmósfera del oxígeno necesario para vivir. Pero, con su llegada a tierra firme, las plantas provocarían también la primera de las 5 grandes extinciones masivas que ha vivido la tierra, junto a la extinción del Pérmico o la que eliminó a los dinosaurios. Estamos hablando de la gran extinción masiva del Ordovícico, que ocurrió hace 470 millones de años y fue provocada por un proceso de eutrofización, que es un proceso que curiosamente hoy los humanos estamos replicando con nuestras actividades, pero eso lo veremos después. Y es que, cuando las primeras plantas se asentaron en aquellos rocosos suelos, la penetración de sus raíces provocaba la liberación de grandes cantidades de nutrientes de las rocas, como el fósforo, calcio o el hierro. Las plantas vivían muy cerca del agua, por lo que estos componentes llegaban muy fácilmente al mar. Y tú puedes pensar que la llegada masiva de estos nutrientes al mar sería algo bueno, ¿no? Porque fertilizaría las plantas. Pues sí, en principio podría serlo, pero la verdad es que nada en esta vida es bueno cuando se nos da en exceso. Y estos nutrientes llegaron en exceso, lo cual provocó una explosión en las poblaciones de algas marinas, que comenzaron a crecer como locas ante la presencia de tantos nutrientes. El color azul del mar se convirtió en un verde muy parecido al del estanque que puede haber en el parque de tu propia ciudad. Esta enorme cantidad de algas bloqueaba la entrada de luz en el agua. Y sin luz, las algas no podían hacer la fotosíntesis, por lo que acababan muriendo y acumulándose en el fondo marino. Y aquí, en el fondo marino, estas algas eran consumidas por bacterias descomponedoras, que a su vez empezaron a consumir todo el oxígeno que había en el agua. Esto hizo que el océano pasara a tener unas condiciones de anoxia, que provocó que los animales y los demás seres se asfixiaran y murieran. Y así fue como se desencadenó la gran extinción masiva, donde el 85% de las todas las especies que vivían por aquel entonces desaparecieron. Pero la cosa no queda ahí. Como ya sabrás, las algas, igual que los árboles, absorben grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, y el crecimiento masivo de las algas que se dio en esa época provocó que se absorberan grandes cantidades de carbono, que se iba acumulando en el fondo marino con la muerte de estas algas. Y el resultado de esto fue una disminución drástica del CO2 en la atmósfera, que provocó un enfriamiento del clima tan atroz que acabó provocando una nueva era de hielo, un planeta básicamente convertido en nieve. Este clima tan frío contribuyó también a extinguir más y más especies que no estaban adaptados a climas tan gélidos. En esa época la vida no era tan diversa como lo era ahora. Los animales que dominaban el mundo por aquel entonces no eran dinosaurios y ni siquiera peces. Eran animales sin vertebrados primitivos, algunos de ellos con formas muy extravagantes. Hubieron muy pocos seres elegidos que lograron sobrevivir a esta gran extinción. Y puede parecer algo feo o algo dramático, pero la realidad es que, de ahí, uno de los seres que sobrevivió fue el antepasado de todos los vertebrados que vivimos hoy en día. Y si esta extinción masiva no hubiese ocurrido, quién sabe si este pequeño vertebrado hubiese seguido adelante y hubiese evolucionado en todos los peces, dinosaurios, reptiles, aves, nosotros... Sin esta extinción masiva es posible que hoy en día seguiéramos viviendo en un mundo lleno de invertebrados. Ahora, ¿qué me dirías si te digo que aquello que causó esa enorme extinción masiva que se cargó a dos tercios de la vida de por aquel entonces, está volviendo a ocurrir hoy? ¿Y lo estamos causando nosotros, los seres humanos? Porque sí, eso es exactamente lo que está pasando. Los humanos con nuestras actividades agrícolas estamos haciendo lo mismo que hicieron aquellos primeros aventureros vegetales del ordovícico. Estamos vertiendo ingentes cantidades de nutrientes y provocando condiciones anóxicas en los ecosistemas marinos. Para alimentar a la enorme población humana que somos hoy en día, la agricultura ha tenido que mejorar drásticamente su productividad con el fin de producir más y más alimentos en el mismo espacio. Y esto se ha hecho a base de pesticidas que eliminan a las plagas y fertilizantes químicos que potencian el crecimiento de los cultivos. Gracias a ellos, hoy los humanos producimos mucho más alimento del que necesitamos. Pero una de las consecuencias de producir con tanta intensidad es que esos fertilizantes acaban llegando a las aguas naturales y provocando la temida eutrofización. Además, la ganadería industrial con la enorme cantidad de excrementos animales que generan y que vienen cargados de nutrientes también contribuyen a este problema. Y todo esto nos lleva a cosas como a las zonas muertas. Zonas acuáticas en las que el agua ha perdido su oxígeno y los animales han tenido que moverse o morir. El Golfo de México, el Mar de Caspio, el Mar Menor, el Mar Báltico son muy buenos ejemplos de puntos muertos en los que la vida compleja no puede vivir. Y este es uno de los tantos problemas que hoy en día la biodiversidad vive como consecuencia de nuestras actividades por las que, por ejemplo, estamos entrando en una sexta extinción masiva. Por eso, este problema merece ser tratado con seriedad. Y ante la pregunta de si existen soluciones para acabar con esto, pues, obviamente, claro que las hay. Y para este caso, la solución pasa por Holanda. Sí, Holanda. Este pequeño país de las inmediaciones de Europa es, en dólares, el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo, por encima de China o Brasil. ¿Y cómo puede ser? Pues porque han invertido una gran cantidad de recursos en investigación dirigida a aumentar la productividad de sus cultivos mediante la tecnología, con el fin de producir mucho más, en mucho menos espacio y con muchos menos recursos. De hecho, hoy en día, Holanda ha conseguido reducir en más de un 90% su consumo de agua y más de un 70% su consumo de fertilizantes para producir la misma cantidad de tomates o patatas, por ejemplo. Y eso, señores, es una barbaridad. Holanda no es un país perfecto. Sigue siendo hoy en día uno de los grandes contribuyentes a la contaminación con nitrógeno, que es uno de los nutrientes principales. Pero está claro que ha conseguido reducir muchísimo su contaminación y su uso de fertilizantes. Y mientras aquí en España usamos cada vez más y más fertilizantes, ahí cada vez mucho, mucho menos. Y si lo que queremos es frenar el crecimiento que está habiendo de esas zonas muertas que están cargándonos en muchos ecosistemas acuáticos, lo que tenemos que hacer es reducir el uso de fertilizantes agrícolas. Tal y como está haciendo Holanda hoy en día gracias a la tecnología. Y más allá de eso, hay más medidas que debemos aplicar para evitar estas zonas muertas. Como por ejemplo, hacer una buena gestión de los excrementos de los animales de las granjas industriales o directamente eliminar las granjas industriales. Crear espacios naturales entre granjas y cultivos que amortigüen y absorban los nutrientes que se están virtiendo. Evitar el desperdicio de alimentos y, nos guste o no, reducir la población de seres humanos en el mundo. Como ves, este es otro problema ambiental provocado por nosotros. Pero otro más que tiene soluciones. Soluciones que no pasan precisamente por volver hacia atrás y erradicar la agricultura industrializada que nos da de comer a todos, sino por hacer un esfuerzo y buscar nuevas formas más sostenibles y éticas de producir lo que necesitamos. Todo es cuestión de no conformarse con cómo funcionan las cosas en el mundo de hoy. En su momento, las plantas no eran conscientes del desastre que estaban causando cuando conquistaban el mundo terrestre. Nosotros sí, así que evitar una futura extinción masiva está en nuestras manos. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!